voces. Antes, el especialista nacional en redes sociales, Alberto Cruz, él pues está, ha hecho un seguimiento también lo que fue y dijo allá Mark Zuckerberg en el Capitol en Washington y que dijo que van a prevenir que los rusos ahora sí no intervengan en la elección de México, no sé si sea ya demasiado tarde o estamos a tiempo, ¿qué es el resumen de lo que Zuckerberg dijo en el Capitolio? Estimadísimo, buenos días. Hola, Luis Alberto, buenos días a tu auditorio. Bueno, pues básicamente uno de los temas que más llamaron atención a nivel mundial fue primeramente ver a esta persona que es de las más influyentes en todo el mundo de la tecnología sentada dándole razón al Congreso en Estados Unidos, además de que pues su actitud un tanto robótica pues llamó muchísimo la atención a nivel mundial. Lo cierto es que empiezan los cuestionamientos acerca de una de las empresas que más información ha recabado de los usuarios. Recordemos que Facebook tiene este tema particular en el cual el usuario es el producto, es decir, cada uno que sube fotos, cada vez que uno sube una foto, cada vez que uno comenta algo, da like, lo que hace es aumentar la información que tiene esta red social de uno mismo para que pues los clientes, las empresas que compran anuncios puedan hacer uso de ellas. Él se encuentra en este tema en el Congreso por lo de Cambridge analítica y toda la información que sustrajeron de ochenta y cinco millones de usuarios, setecientos noventa mil según esto en México, pero lo más curioso es que ante la pregunta insistente de uno de los senadores respecto a si conocía qué tanta información tenía Facebook de las personas que no tenían cuenta en Facebook, el Mark Zuckerberg dijo desconocer de qué estaba hablando. Lo cierto es que se sabe y cualquier desarrollador a nivel mundial sabe que puede tener acceso a esta información, es decir, si yo estoy con una persona que no tiene una cuenta de Facebook, tan solo por la triangulación de antenas y por una serie de programas que están instalando, ya sea WhatsApp, Instagram, o alguna otra aplicación que esté vinculada directamente con la empresa de Mark Zuckerberg, pues va a brindar información de la persona con la que estoy, es decir, no necesariamente necesitas tener una cuenta en Facebook para que Facebook pueda tener información de ti. Eso evidentemente pues abre la puerta a cualquier cantidad de pensamientos conspiratorios. La verdad es que solamente se ha utilizado para estos fines comerciales, a excepción de lo que ha hecho Cambridge Analytica, Luis Alberto. Bien, entonces crees tú que esto puede ser un parteaguas para para nosotros como México. Mira, como como te dije la vez pasada, la verdad es que en el caso mexicano, la injerencia de Rusia en las elecciones pues, mira, se ve totalmente lejana, me parece que solamente es una conjetura y una teoría conspiratoria porque realmente aquí nos pintamos solos. México es uno de los cinco países que más consumen Facebook a nivel mundial, es decir, nos la pasamos básicamente en la pantallita navegando, dando like, comentando, etcétera, pero somos de los países que menos contenido producen para la red social, es decir, consumimos mucho, pero realmente publicamos, o sea, creamos muy poco contenido propio. Eso hace que actualmente muchas campañas políticas hagan uso de las famosas fake news y las vayan sembrando pues alrededor de distintos medios que pueden ser medios inventados, nuevos, grupos locales, nacionales, clones de medios, pero no tan así el tema de la injerencia rusa directamente para enturbiar nuestras elecciones. La verdad es que en ese caso los mexicanos nos pintamos solos. Bueno, sí, sin duda, ¿no? Aunque más bien sería de la parte periodística, ¿no? Más bien el contenido que se utiliza. Sí, el contenido va a seguir siendo alterado, el contenido, las notas y sobre todo han circulado ya muchas encuestas y lo que se está haciendo mucho que hemos notado nosotros aquí en Básico, en la agencia digital, pues es el tema de cuántas clones se están haciendo de periódicos locales. Ejemplo, digamos, algún periódico local en Puebla, por poner un ejemplo, de repente tiene una fanpage en Facebook que no pertenece a ese medio. Sin embargo, tiene toda la apariencia y tiene algunas notas que podrían hacer pensar al usuario que están participando en el medio real. Lo cierto es que están participando en un medio falso y están compartiendo una nota falsa. Aquí el tema al final, pues la solución es muy complicada porque tanto en el algoritmo de Facebook va a ser, tomará muchos años. Mira, para este tema de lo de Cambridge Analítica, lo único que ha dicho Facebook es que probablemente para el 2020 puedan tener la actualización que permita que no vuelva a pasar algo así. Tú imagínate que el contrato que se firmó con el INE a finales del año pasado, si no mal recuerdo, pues bueno, fue hace unos meses, con un tratamiento previo desconocido, con cláusulas que no conocemos y con una ignorancia en el sistema de nuestros representantes ahí en el INE, que es brutal. O sea, no conocen de tecnología, no saben de tecnología, no saben lo que firmaron. Entonces, la posibilidad de que las fake news estén circulando y que ya, ni siquiera la posibilidad de que ya están circulando y que sigan influyendo en los votantes, pues va a ser mucho mayor, sobre todo ahora, por ejemplo, con el tema de la integración del bronco en la boleta. De inmediato, por ejemplo, aquí en el centro del país, vimos una gran cantidad de noticias falsas alrededor de las reacciones que habían dado los distintos voceros políticos ante la integración de este candidato independiente a la boleta. Y noticias que se fueron falseando a lo largo del día. Es decir, sí es muy delicado el tema, pero la verdad es que más que la injerencia rusa, es el tratamiento que están haciendo cada uno de los partidos, cosa que al final debería de ser auditada. Recordemos que ya hay un ejemplo en el norte del país, justamente, donde por excesos en tope de campaña en redes sociales, se iba a perder una gubernatura. Entonces, ese tipo de cosas ya se tienen que auditar. El tema es cómo poder transparentar el dinero que están gastando cada uno de los candidatos a la presidencia en sus redes sociales. Eso es muy simple, es un sistema. Lo único que tienen que hacer es abrir una página web y ponerlo. Lo que pasa es que no quieren, porque están moviendo su dinero a diestra y siniestra. Esto va a ser las siguientes semanas bastante más sucio. ¿Qué dices? ¿No le conviene a Facebook tampoco transparentar? Pues mira, imagínate que Facebook transparentara la forma en la que está ingresando su dinero. La verdad es que podría ser un buen ejemplo si... Es cultura gringa, no pudiera ser tan alejado de la realidad. Estoy contigo. Es decir, acuérdate que en el comité allá de elecciones, por ejemplo, allá sí se sabe quién aporta a las campañas y cuánto. Entonces, si Facebook tuviera esa también, esa misma línea, Alberto Cruz, la pudiera pudiera predicar con el ejemplo, porque el debate en Estados Unidos desde el año pasado con las elecciones intermedias que hubo, no me acuerdo, en Minnesota o en Alabama, el mismo, ese debate se abrió. A ver, la gente tiene derecho a conocer cuánto está invirtiendo el candidato en Facebook o su gobernante, por ejemplo. Sería un debate interesante, porque... Salió la declaración, salió la declaración de uno de los altos directivos de Facebook hace un par de días, en el cual aseguraba que para las siguientes elecciones en Estados Unidos ya iban a poder, todos los anuncios que fueran relacionados a temas políticos, iban a venir primero remarcados en un recuadro que iban a decir que era un anuncio de temática política, y además podías acceder, ibas a poder acceder a quién, o sea, qué persona es la que está pagando ese anuncio. Ojo, no, no qué comité o qué organización, sino qué persona física es la que está poniendo su tarjeta de crédito para la ejecución de ese anuncio. Pero claro, te estoy hablando de lo que piensan hacer en Estados Unidos, no con un contrato balín que firmaron aquí en México a ciegas, según esto, para poder estar totalmente dentro del INE y poder tener control de las fake news. La verdad es que sí me sigue asombrando que aún no haya habido un pronunciamiento real acerca de cómo van a estar al tanto de que teniendo a Facebook con este tipo de brechas informativas, ajá, van a estar dentro del INE en una elección tan delicada y que no se pueda prestar una suspicacia de que alguien podría desarrollar un algo para poder inferir cuando menos en la tendencia o en la percepción de la información que está dando el propio INE. Sí, sí es asombroso, pero lo que tú dices es real. En Estados Unidos ya se va a comenzar a aplicar a partir de las siguientes elecciones intermedias y no dudo que lo comiencen a hacer a nivel mundial. Claro, el riesgo aquí es alto porque pues es quizá matar un poquito a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Porque entonces aquí sí tendrías que tener muchísimo cuidado en quién está pautando esas campañas falsas, esas noticias falsas, ¿quién? Porque también está la otra parte, la verdad muchas veces quien paga esas notas falsas no es quien las ejecuta, no es la mente maestra, ¿eh? Es un chavo que trabaja en una empresa, en una agencia digital, que tiene una tarjeta de crédito y la ocuparon. Es decir, es un tema súper complicado, ¿no? No necesariamente a quien exhibes es quien es el último responsable de esas publicaciones, es tiene muchas aristas ya en la implementación, en digamos, en una agencia digital, por ejemplo. Totalmente de acuerdo, y sí, se acaba ese día a pegar a la gallina de los huevos de oro. Muchas gracias, Alberto, como siempre, estamos en contacto contigo. Buenos días. Buenos días, Alberto. Alberto. Ah,